Compañera de la universidad y la verdad es que es muy triste levantarse. Me he levantado casualidad también antes del despertador y he visto varios mensajes y me ha llamado la atención desde mi entrenador. Y entre con el ojo medio abierto y tal lo he leído y digo a ver no, no. Me he incorporado y de repente se me aceleraba el corazón de observación. Y nada, ya he intentado llamarlo, pero claro, era muy tarde allí, es ahora. Y nada, ya espero a ver si puedo hablar con él y enterarme bien. Bueno, un poco todo y la verdad es que he ido escuchando cosas y es una cosa que es horrible y terrible. Un día duro y ahora es cuando hay que estar con la familia y con todos los compañeros. Es que me saben fatal, todos mis compañeros allí y el ambiente que tiene que haber allí ahora es duro. Así que yo ojalá estuviese allí ahora para apoyar un poco todo y desde aquí mandar todo mi apoyo. Yo estudiamos, coincidimos, mi último año coincidí con ella, un año entero allí, claro. El equipo de chicos y chicas, pues claro, estamos conviviendo en la zona de entreno. Y la verdad es que, joder, pues hace tiempo que no la veo porque ella estaba estudiando también todavía. Pero la recuerdo como ayer y que sonrisa y siempre, pues eso, muy buen humor y siempre animaba el ambiente allá donde estábamos todos. Y la verdad es que trabajadora, luchadora, todos los aspectos positivos, es que todo lo... Es que es difícil. Una chica increíble. Nadie le ha dado nada, ha trabajado todo increíble y estaba haciendo muy buenos resultados ahora. Ha ganado el europeo, estaba clasificándose. Y, o sea, que apuntaba para ser profesional de alto nivel del LPGA y es que es muy triste como, como, como se puede acabar todo en un momento así y... Pero hay que quedarse con todos los buenos recuerdos de ella y que todo como trabajaba y que la gente que le rodeaba, pues... Ella animaba a la gente que le rodeaba y que empujaba a ser mejor y con ella en el equipo de chicas, pues han llegado a hacer unos resultados increíbles y ella ha estado también, ha sido la mejor atleta femenino de la universidad y la han nombrado en el campo de fútbol el año pasado, creo, delante de 60.000 personas. Y que eso es que demuestra eso, que eso es un premio que... no premio, pero reconocimiento a un deportista del año, pues no solo de resultados, sino de trabajo y de... y de persistencia. Hacemos dos campos y, bueno, donde ocurrieron los shows, pues era uno de ellos que es donde solemos entrenar más. Es un sitio que he estado al lado del estadio de fútbol, es una zona, pues eso, amplia, no hay mucho... Hay un río y riachuelos y tal, pero no suele jugar mucha gente entre semana. Y es un sitio, es que no hay mucho Marshall tampoco por allí que yo recuerde. Pero bueno, como todo el mundo es muy abierto y muy... pues no había nunca esa necesidad de control. Y claro, pero es que nunca se sabe. Yo creo que mi madre lo miró y es uno de los estados como más seguros de América en cuanto a este tipo de casos. Y que no... pero es que no... es que nunca se sabe. No.